Hablamos con todos, hablamos con todos y entre todas las cosas nos encanta mostrarles a ustedes que están haciendo la gente famosa, los conocidos, los que se destacan en el mundo artístico y en el mundo del deporte. La tenemos lista a Georgina Bardach. Y no te voy a hacer el mismo chiste que con mi holanda. No, no vamos a decir que no está haciendo nada porque no da, no da Georgina. Es el chiste que más le han hecho. Y qué hace una nadadora, nada. Nada. Hola Georgina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Igual no estás muy alejado de la realidad de Senada. Pero sin pileta. No, bueno, ya hace rato que sin pileta. Claro. Ya dejé de nadar que no vuelvo a ir más. Hoy más que nunca. Contanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo venís llevando esta cuarentena? Hoy extrañando mucho. Sí. La verdad que extrañando mucho. Extraño mucho a mis viejos, a mis hermanos y a mis sobrinos. Bueno, pero bueno, bien. La verdad que me salva que no vivo sola. Así que Adrián me acompaña muchísimo. Me hace el aguante. Y nada, cocinando mucho. Tengo algunas materias de los juegos que estoy cursando. Yo empecé la tesis. Entonces, ¿cómo quedó? Está bien. Adrián es Adrián Collado, que también es medio colega nuestro, Adrián. Del todo, colega. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, de a dos, viste que esta cuarentena vino a poner a prueba también muchas relaciones. ¿Cómo viene esa convivencia? Muy bien. La verdad que muy bien. Sí, sí, sí. De diez. La verdad que lo pasamos bárbaro. Bueno. ¿Qué es lo que más...? La verdad que me hace reír mucho y cocina muy bien, así que... Ah, genial. Ah, pará. Pero estás tocando un punto. Alguna vez, supimos hablar hace muchos años, Georgie, que una de las cosas que más te gustaba fuera de la natación era cocinar también. Yo cocino también. Sí, sí, sí. Estamos comiendo mucho. Claro. O sea, se potencian entre los dos. Él cocina bien y vos que también sabés del metido y de la cocina. ¿Qué es lo que más extraña, Georgina, antes de la cuarentena? No, a mi sobrino. Darle un abrazo a mi sobrino. ¿Y sobrino es hijo de Jenny o de quién? De Jenny. De Jenny, sí. Jenny es la hermana más grande. Que tiene seis. No, yo soy la más grande. Perdón, perdón. En realidad sí es. Es la segunda. Sí, sí, sí. Digamos, de mis hermanos sí es la más grande, pero sí, yo soy la más grande. En realidad sí, a eso. La verdad es que extraño mucho eso. Me pegó por ese lado la cuarentena. Está bien, está bien. Bueno, de tu experiencia en medios y demás, ¿extrañas algo de eso? ¿Cómo fue? La verdad es que yo estaba haciendo radio hasta diciembre. Ahí había renunciado. Sí, extraño mucho, en realidad sí, la rutina, ir a cursar en la facu también, la agencia también. Sí, se extraña. Es como que yo siento que hace dos meses que estoy acá más. Claro, porque la actividad en la agencia no se está llevando a cabo, la agencia Córdoba de Deportes y en la facu. ¿Qué estás estudiando, Georgina? Sí, comunicación institucional. Ya estoy terminando, me quedan dos materias, que son los dos, inglés y portugués. Y después, bueno, entregar la tesis, que no sé cuándo va a ser. Claro, claro. Bueno, es que ahora es todo. La idea era recibirme ahora a mitad de año, pero bueno. No, claro, es todo un desconcierto, todo un desconcierto. Bueno, por algo será, vos lo sabés. Y si hay algo que saben los nadadores es cultivar la paciencia, es tener un sentido muy particular de cada uno, el conocerse muy bien. Y esto fundamentalmente, ¿no? La paciencia, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Sí, sí, yo creo que sí. Aparte es como que, no sé, por ahí está bueno también no hacer mucho. Creo que, no sé, hay mucha gente que se puede sentir como muy mal porque ve que en todos lados están haciendo actividad física, están todos haciendo gimnasia en su casa, incluso más de lo que hacían cuando podían salir, que están haciendo cursos, aprendiendo. Y, no, creo que está bueno también que la gente se pueda permitir eso, ¿no? De, bueno, de entenderse, de poder escucharse, de decir, permitirse estar mal también. No quedarse con eso, pero, bueno, darse lugar también, ¿no? Creo que eso también nos va a traer mucho aprendizaje. Sí, tal cual. Bueno, que te vaya muy bien con las materias. Y si precisas de alguna cosa en portugués, vos después te falas conmigo, ¿ah? Bueno. Jorge, te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Un beso, gracias. Bueno, muchas gracias por este contacto.